Una vez que el Señor nos regaló la vida, el primer milagro que hizo con nosotros es El don de hacernos sus hijos, hijos de Dios en el bautismo, hijos de Dios por su gracia, porque nos comunicó y participó su vida Ser hijos del Padre supone tomar en serio ese don que Él nos regala, que Jesús nos consiguió Ser hijo de Dios exige aprender a vivir como Jesús, el hijo predilecto y amado La devoción al Señor de los milagros ha de ser un medio que nos permita contemplar a Jesús Para aprender de Él, de sus actitudes interiores, de sus motivaciones profundas Aprender a elegir como Él, viviendo en la auténtica libertad Aprender a actuar como Él, realizando el amor verdadero en nuestras vidas Se trata de aprender a ser hijos de Dios Nuestro compromiso devocional tiene que pasar por ser verdaderos hijos del Padre según la imagen de su Hijo amado Y ser hijo supone buscar ardientemente la relación con el Padre Y esa relación con el Padre, que constituyó la vida entera de Jesús, que se hizo clave en la vida de Jesús, se da a través de la oración Jesús, el Hijo amado, oraba Y su oración era la expresión de su vinculación fundamental con el Padre Para nosotros, cristianos, devotos del Señor de los milagros La oración ha de ser un elemento fundamental que nos va semejando a Jesús La oración como posibilidad de una relación confiada, amable, tierna, con el Padre misericordioso Ser hijos del Padre supone valorar el don que Él nos ha dado en Cristo Y contemplar en Jesús la posibilidad de seguirlo Siendo ese uno de los grandes dones que hemos recibido en nuestra vida Reconocer a Dios como Padre, contemplar a Jesucristo Como la imagen que hemos de intentar reproducir Como el nivel de madurez que hemos de alcanzar Nos lleva a descubrir en todo ser humano a un hermano a quien reconocer y servir Contemplar al Señor de los milagros Nos ayuda a descubrir al Padre Y a los hermanos Y a sernos hijos del Padre y hermanos de los demás Una devoción seria al Señor de los milagros Nos hace como Jesús Mejores hijos del Padre Mejores hermanos de nuestros hermanos Gracias por ver el Padre